Yo lo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me besan, cegaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Decía querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de gadas Por un cuerpo de caer el tiempo Se necesita hacer la rosa más hermosa Con el tiempo se marchita el roble, se va pudriendo el agua Se va consumiendo el humo, desapareciendo y las personas van muriendo Yo tuve que la sintió viendo su nieto creciendo Y ahora la siente más que dos, se le está impidiendo y lloviendo